No le hagas daño, por favor. Me estoy escapando de donde me tenían secuestrada. ¡No te frenes, no seas pendejo, por favor! ¿Qué haces? ¡Aquí no! ¡No! ¡No, con eso no! ¡Con eso no! ¡Con eso no! Ya tenemos a la niña. Le buscó una propina a los que se la encontraron. ¿Quiénes eran? Los morros que iban saliendo de las albercas. ¿Hicieron preguntas? Nada más las necesarias. Pero la niña los amenazó con una botella rota. Hija de su puta madre. Le dimos el mismo cuento de siempre. Está bien, Rocco. Esa niña nos está ocasionando muchos problemas. Voy a castigarla. Dile a Santino que voy a estar esperándola en el antro. Como tú digas, Yago. ¡Bájamelas a todas, cabrón! ¡Esto! ¡Es una pinche elección para todos ustedes! ¡Bola de incompetentes pendejos! ¡Bola de invertido! ¡Rápido, ponmela aquí! ¡Bominos! ¡Tírate ahí! ¡Órale! ¿Quién puta madre creen que sólo ustedes sin mí? ¡Yago! ¿Qué cosa fue ahí, Stronzo? No les estoy haciendo nada Las estoy educando Esta bola de pendejos no puede hacer nada sin mí Así no se trata a las damas Álzala ¡Ya cállate! ¿Por qué quieren hacer las cosas difíciles, eh? ¿Por qué? ¿Sabes que si te portas bien, te va a ir mejor? Ustedes están aquí por su voluntad Para cambiar su vida, para salir de la pobreza donde nacieron ¿No? Entonces, córtense bien Hagan lo que se les dice Tienen que recuerdo de un camino Un camino que puede ser corto O ustedes pueden hacerlo muy largo y sufrir Como estás sufriendo Córtate bien ¿Entendieron? Llévenselas Y quiero que les traigan algo diferente, algo bueno de comer Un vino Una botella de vino Lo siento por ti, chiquita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llévenselas Hola Miguel ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Basteado por el tráfico de esta ciudad Ya sabes Aquí está, lo de siempre ¿Problema de ratas? Algo por el estilo Aquí las ratas son muy especiales Oye, ¿quieres comer algo? No, gracias Es mi última parada, quiero llegar temprano a la empresa Mira, aquí me dejaron una orden Y no me gusta desperdiciar comida Llévatela Está bien, ¿cuánto te llevo? Nada amigo, llévatela Eres muy buen amigo Está bien, gracias, nos vemos mañana Hasta luego Roberto ¿Y tú qué crees Roberto? ¿De qué? Acerca de lo que está pasando De que anda matando a delincuentes Bueno, a ver, dime una cosa ¿Tú qué dirías si lastiman a un familiar? ¿Qué harías? No, pues sí Yo sí me lo chingaría Cuida tus palabras No vayan a pensar que tú eres el vigilante Sí, claro Bueno, déjame apuro Buenas noches Buenas noches, don Miguel Disculpe, se me hizo tarde hoy Pásale ¿Qué? ¿Todavía problema de ratas? Podría decir que sí Yo creo que hoy no te podré agarrar la mercancía Como ves, tengo que hacer unos gastos innecesarios No, no se preocupe Se la dejo y luego me la paga ¿En serio? Sí Gracias ¿Dónde siempre? Dónde siempre, Roberto ¿Puedo utilizar su baño? Adelante Gracias Ásale, con gusto ¿Qué pasó, Miguelito? Te tocó hacerte al hacha ¿Qué no ven este desmadre? Que no vuelvas a hablar así, cabrón Vamos a ver un desmadre Lo que quieren Pues nada más evitarte Este tipo de problemas Mira Este es un barrio ¿A qué te conviene tener protección extra? Qué poca madre Ya me dejaron sin dinero Y todavía quieren que les pague piso Bájale, bájale, Miguelito Mira, como nosotros somos Muy considerados Te vamos a dar tres días Y regresamos ¿Ok? Tres días Si no tengo respuesta Vas a tener problemas ¿Se luchaste? Nos vemos Gracias Gracias Gracias, caballero ¿Me puede traer unos cupcakes para cerrar? Pues mucho gusto Gracias Un momento se los traigo Con permiso Nuevamente Todo sabe dónde está Pero como siempre Nadie hará nada Mientras tanto Ven que paro Para encontrar a la hija De esta madre Desesperada Les pido ayuda Para localizar a mi hija Se llama Bianca Aparece aquí En esta fotografía Le pido a usted Que si la ve Me llame a los números Que le estoy compartiendo Se fue a Tijuana A buscar un trabajo De modelaje No sé nada de ella Hace más de un mes Soy una mamá desesperada Por favor Si usted sabe algo De mi hija Por favor avíseme ¡Gracias! ¿Quién es? Roberto. Víjero. ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias. Me dijo que le habían ofrecido un trabajo de modelaje. ¿Y la dejaste ir a la ciudad? Y sola. Claro que no. Por supuesto que no. Yo le dije mil veces que no. Me dijo que iba a buscar un trabajo aquí y la primera oportunidad se fue. ¿Cómo se llama la empresa? No sé, no sé, no sé nada. No sé nada en mi cerrazón. No la escuché, no la dejé hablar. No sé nada, Roberto. Bueno, bueno, ya la vamos a encontrar. Lo que necesito es que estés con la cabeza limpia, despejada. Es que no me voy a perdonar nunca si le pasa algo a mi hija. Que déjete cómo la ve con la nueva merca, ¿eh? Date la vuelta. ¿Ves? Te ves mucho más bonita así. Bañada, peinadita. Todo. De premio te vas a quedar un rato sin hacer nada. Vas a ir a conocer aquí. Y a descansar si quieres. Ya después empezaremos a hacer dinero contigo. Molto de nada. ¿Qué quiero? Llévala a conocer el lugar. Por aquí. ¿Quiere que le hable los contactos para que nos consiga chicas menos problemáticas? No se te quita lo pendejo. Este tipo de muchachas son las que le gustan a la gente importante. Bravas. No se te quita lo pendejo. No se te quita lo pendejo. ¿Te perdiste o qué pedo? Estoy buscando al encargado. Registren a este pendejo. Está limpio, ya va. ¿Tú eres el encargado? ¿Tú qué crees, pendejo? Estoy buscando ese cheque. No la he visto. Por tu expresión, me dice que la has visto más de una vez.